Bienvenidos a un nuevo miércoles de terror, tiktakers. En esta ocasión viajamos de vuelta a Japón y a la mitología yokai para hablaros de un temido yurei o aparición fantasmal. Se trata de Yukiona, la llamada mujer de la nieve. Su apariencia es la de una mujer joven de gran belleza, estatura alta y largos cabellos. Pero sus ojos pueden causar auténtico pavor con solo mirarlos, y su piel es muy pálida, tanto que parece casi transparente. Suele llevar puesto un kimono blanco, pero en algunas leyendas se aparece también desnuda recostada en la nieve, con su cara y melena como único contraste con su alrededor. Al moverse flota sobre la nieve sin dejar huella, incluso algunos dicen que no tiene pies, una característica común a muchos yokai. Si se siente amenazada puede desvanecerse transformándose en una nube de niebla o nieve, ya que está asociada al invierno y a este tipo de paisajes nevados, y suele aparecerse cuando hay estas condiciones. En cuanto a su origen parece ser el espíritu de una mujer embarazada que murió congelada en la nieve. Por eso en ocasiones se manifiesta sosteniendo a un niño en brazos. Otras versiones dicen que se trata de una princesa de la luna, que cansada de su vida en el cielo, descendió durante una nevada para explorar la tierra, y después no supo cómo regresar a su hogar. Su naturaleza es malvada, hipnotiza con su belleza a los viajeros agotados por luchar contra la tempestad, y utiliza su aliento helado para calmarlos y dormirlos hasta que pierden el conocimiento y se convierten en estatuas de hielo. A veces simplemente hace que se desorienten y mueran perdidos en medio de la nieve. Pero en otras leyendas aparece como un personaje mucho más agresivo. Entra en los hogares de la gente, echando la puerta abajo con una ráfaga de viento para matarles mientras duermen. Incluso de vez en cuando adopta la forma de un súcubo o demonio femenino, para seducir a hombres débiles y mediante un beso arrebatarle su fuerza vital. Como veis tiene múltiples manifestaciones, y según viajemos a una zona u otra de Japón escucharemos versiones distintas. En la prefectura de Niigata se cuenta que rapta niños. En Iwate y Miyagi se dice que roba las almas, y en Ibaraki que empuja a los hombres que la ignoran a los barrancos. En Aomori recibe el nombre de Ubume y le pide a los viajeros que sostengan a su bebé, que resulta tan pesado que la persona no puede moverse y muere congelada. Y es que Yukiona es uno de los personajes más clásicos de la cultura japonesa. Es habitual verla aparecer en las franquicias de mangas, animes y videojuegos más populares, como Crayon Shin-chan, One Piece, Ranma o Final Fantasy. Pero Yukiona también tiene un lado piadoso, como demuestra el relato más popular que se encuentra en el libro recopilatorio Kwaidan, del estudioso de la cultura oriental Lafkadio Hearn. Una noche de invierno, Minokichi y su maestro Mosaku regresaban a su hogar después de un largo viaje. El último obstáculo que les quedaba era cruzar el río, pero al llegar comprobaron sorprendidos que el barquero no estaba, y las inclemencias del tiempo les obligaron a pasar la noche en la cabaña de este. Mosaku cayó rendido, pero su joven discípulo tardó en dormirse, por el sonido de la helada que golpeaba la puerta. Cuando por fin lo consiguió, una ráfaga de viento y nieve que impactó contra su rostro le despertó nuevamente. Minokichi abrió los ojos y descubrió que la puerta se había abierto y que una bella joven de largos cabellos y kimono blanco inmaculado estaba inclinada sobre su maestro, besándole con sus labios azules. Se giró y se abalanzó también sobre el joven, que intentó resistirse sin éxito. La mujer se le quedó mirando y le susurró con su aliento helado que pensaba hacerle lo mismo que a su maestro, pero que debido a su juventud y belleza le perdonaba la vida. Eso sí, a condición de que nunca jamás contase a nadie su encuentro, si no, moriría al instante. Cuando se desvaneció, Minokichi trató de despertar al anciano, pero su cuerpo estaba frío y rígido como el hielo. Después de un año regresó el invierno, y un día que Minokichi volvía a casa coincidió con una bella muchacha de nombre Yuki, que se dirigía al poblado para trabajar ofreciéndose como sirvienta. El joven quedó prendado de su belleza, y no dudó en acogerla en su hogar. Poco después se casaron, y Yuki dio a luz a diez hermosos niños, que sorprendentemente tenían la piel más pálida de lo habitual. Una noche, mientras Yuki cosía a la luz de una lámpara, Minokichi observó su rostro y le confesó que le recordaba una figura que había visto años atrás, un espíritu del más allá que le arrebató la vida a su maestro con su gélido aliento. Al oír estas palabras, Yuki dejó de repente sus labores, y una sonrisa horrible se dibujó en su rostro. Se acercó lentamente a Minokichi entre carcajadas siniestras, transformándose en el fantasma y reprochándole haber faltado a su palabra. Desgraciado, si no fuera por nuestros hijos te mataría ahora mismo. Recuerda esto, si alguna vez se quejan de ti lo sabré. Y una gélida noche, cuando caiga la nieve, vendré a por ti y te mataré. De repente, el espíritu se convirtió en una pálida niebla, y ascendió por la chimenea para no regresar nunca jamás.